Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patricia y estamos en el capítulo 9 de la serie de los Sims 3. Aquí llega Enzo porque ella tiene un atrevimiento de beber boca abajo, así que la vamos a poner a ella que vea boca abajo y así ya lo cumplimos. Tengo que felicitar a Lorena Escobar porque el sábado fue su cumpleaños, así que muchas muchas felicidades, espero que lo hayas pasado muy bien y ya está cumplido, así de sencillo. Tengo aquí a estos dos chicos relacionándose, conociéndose porque yo creo que hasta que no sean un poquito más amigos no va a haber manera de que pase nada más. Y este chico ya tiene aquí su megáfono, así que vamos a anunciar una protesta en... Tenemos que hacer una protesta con él, es lo que toca, así que va a ponerse ahí. Sí, 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 muy bien. Pues la vamos a hacer en el patio, en el patio universitario o punto de encuentro. Solo se puede ahí. Ah, no, también se puede ahí. No, pero yo siempre la suelo hacer aquí, no sé, me parece el sitio más idóneo, ¿no? Ahí en medio de todo. Y la vamos a hacer ahí. Él quiere una protesta estándar y entonces son las doce y yo creo que podría ser a la una, si lo que tardamos en llegar allí, sí. Y vamos a ver, vamos a elegir una facilita, ¿vale? Para que la cumplan. Antronautas, los átomos, diseño de interiores de los escarabajos. Bueno, podríamos protestar por los escarabajos porque bueno, no. Vamos a protestar contra las esposas. Sí. ¿A qué viene castigarnos así las muñecas? Ah, pues vamos a protestar contra las esposas porque las demás, no, 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 no. Contra las esposas. Exacto. Y será mejor que vayas hacia allá porque si no, no vas a llegar. Así que vente para acá. Visita al patio universitario. Y ahora vámonos con estos chicos. Estoy un poco desentrada porque hay mucha gente en esta casa y me desconcentran porque hablan mucho. Sí. Estoy acostumbrada a grabar totalmente en silencio y me desconcentro. Pero bueno, voy a intentarlo. Así que si es de fondo, así como mucho ruido, es que sí está la casa llena de gente. A ver, ¿cómo vais vosotros dos? ¿Escuchad? O ¿por qué le vas a presumir de boronesco? Vale, vale. Vale. Pequeña interrupción. Seguimos. A ver. Sí, estaba con estos. A ver si se lleva mejor. Yo creo que subiéndoles la barrita porque es que me extraña. Se conoce muy bien. Que no surja. Mira. ¿Ves? Compañía atractiva. Y a él, a él también le sale. No entiendo. No entiendo. Dile algo bonito. Anda, a ver. Yo solo te doy una vez. Ya te lo digo. Dale unas flores. Dale unas flores rosa radiante. Ya estáis allí. A ver. Llevar pancarta. Ah, ya estás. Ya estás. Ya estás. Bueno, pues ya estás en la manifestación. O protesta. O ya estamos. Sí, ya está aquí. Mira. Vente para acá. Vas a llevar la voz cantante de una consigna. Vas a enardecer a las masas. Y das un discurso apasionado. ¿Vale? ¿Y tú dónde estás, hija? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Encender una hoguera? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Mujer, deja la hoguera? ¿Por qué no llamas a este chico? A ver si yo lo encuentro. Porque es que es muy nerd. ¿Vale? Le vas a invitar fuera. Venga. Deja la hoguera. ¿Qué eres? Ah, uno. Vale. Invítalo fuera. Anda. A ver si quiere venir a la protesta. A aceptar. A ver si quiere. Porque, bueno, si es un poquito conocidos. No sé yo si va a querer. A ver. Vosotros dos. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Recibir flores. Claro. Ah, bueno. Genial. Pues sale. ¿Qué? Ajá. Sí. Bueno, pues a ver si es verdad que hacemos algo. Eh, ya les he comprado paraguas a todos, eh. A pagar. Les he comprado... ¿Quién está cantando como una loca? Ir al solar. Tú estás ocupado. ¿Y vosotros qué? ¿Nada? O sea, piensan cada uno en el otro, pero no hacen nada. Esto... Esto no... No... ¿A dónde va? Arrojar un tubo de ensayo. Sazonar. Mira, vamos a dejarlo. Vamos a dejaros por imposible. Si venís aquí los dos. Vente con un ahí. ¿No sale un ahí? Sí. Es que no los entiendo, eh. De verdad que no los entiendo. A ver. Estamos aquí en la protesta contra las esposas. Porque sí. Tiene que ser así. ¿Y dónde está Carla? ¿Carla? Ah, venís ahí. Vale. Bueno, a ver si está el chico. Y bueno, pues os conocéis. Porque es que es muy nerd. Creo que es el nivel 10. De nerd. Y eso está genial. ¿Qué es esto? Canela. Mira, ¿ves? Ya van a charlar contigo. Míralo, míralo qué cara. A ver que te haga ahí una foto. A ver. Está súper... Las esposas abajo, las esposas. Claro, hijo. Tú protesta por lo que tú quieras. A ver. Ya habéis llegado. Ya habéis llegado. Ya habéis llegado. Y tú. Estás llegando. De verdad que no sé qué hacer, eh. Vais amistoso. No hay conocer. Es que no me sale conocer. Porque ya se conoce. Jugar. Y luego. Vais a... Especial. Le encanta estar al de libre. Pues entusiasmante. Que ella igual. Igual. Y luego. Pues yo que sé. Coquetea, hijo. Yo de verdad. Si de esta no. Yo creo que vamos a cambiar de parejas, eh. A ver, hija. Si a ti te va mejor conociendo a alguien. Charlar. Amistoso. Hacer saludos. Pero tú ya tienes suficiente. Ya tienes suficiente. Vamos a quitarle eso. Es que acabo de verlo. De aburrir mortalmente. Y vamos a quitarse lo que ya podemos. Veinte mil. A ver. Espera, espera. Que me voy. Crisis, crisis. ¿Dónde está? Crisis de la madurez. Es este. Es este, ¿verdad? Sí. Adquirir. Vale. Entonces tenemos que quitarle este. Distraída. Y sin sentido del humor. Y ella era artista virtuosa. Ella era virtuosa. Exacto. Y ella, pues le podríamos poner. Expert en ordenadores. Porque bueno, está. Él es nerd y va muy bien. Esto le sirve para la carrera. Así que ahí está. Ea. Y tú. Tú también puedes. Vente para acá. Y tú es. Quitar este. Provocador. Sí. Y ponerte ecuestre. Espérate. Ecuestre. Eso es. Ya está. Solucionado. Es inconformista dentro del grupo. ¿Qué haces? ¿Eres qué? Nivel 3. Vale. Vas bien. Vas muy bien. Vale. Enardece a las masas. Que es lo importante. Déjale dar el discurso apasionado. ¿Qué? A ver. Es que a lo mejor se llevan bien como amigos. Y no quieren nada más. Yo no lo sé. De verdad. ¿Qué hacer con ellos? Porque tú estás bien de rasgos, ¿no? Sí. Ahí está bien. Sí. Vale. ¿Y por aquí cómo vamos? Estás pensando en él. No sé. ¿Quién es ese chico? ¿Quién es este chico? ¿El camarero? ¿El camarero? ¿El cocinero? ¿Quién es este chico? Josh Bluebeer. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y quién es? Porque es que parece que lleva como un uniforme, ¿no? Bueno, ya miraremos a ver. Ya miraremos. Oye, si le gusta a la chica, ¿no? Este chico no. Quiero que lo conozca porque es donde te vas. No te me vayas. Porque es que eres mune. Ven, paga. Divertido. Bromear. No le va a gustar, pero bueno. Disipar rumores. Sí, por favor. Nos quedan cuatro horas nada más de conocerse de esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, ¿y vosotros qué? Coquetean contigo. Vale, ya si de esta no. Yo ya no sé qué hacer con vosotros, ¿eh? De verdad que no lo sé. ¿Qué? Sí. Carla, ¿estás hablando con el chico? Ah, vale. Vale, muy bien. Va todo bien. ¿Qué? Ah, que tenéis una cita. Sí, vale. Tener tendréis una cita, pero yo no veo que hagáis nada. O sea que... Vais mal, chicos. Vais mal por ahí. Va a ser una cita horrorosa. Hacer algo. Por favor, les lo pido. Hacer algo. Algo. Lo que sea. Nada. No hacen nada. Tú estás ocupado. Espera. Tú vas a conocerse. Disipar rumores. ¿Os habéis de cuenta que no hacen nada? Solo se miran a los ojos amorosamente y no hacen nada. De verdad. Amistoso hablar de arte. A ver si le gusta. Chicos, por favor. Esto es ridículo. ¿Ya? ¿Qué? ¿Estás haciendo una cita? Una. ¿Y haz algo? Sí, sí, sí. Es preciosa y estás ahí muy bien, muy contento, pero no hacen nada. Pues nada. Pues nada. Estudiar con cita. Si no, yo creo que sería lo más lógico para estos dos. Ah, venga ya, dale un beso, venga ya, arranca, arranca, venga, arranca para ir, venga, venga, con decisión, porque es que si no aquí no hacemos nada. Venga. Ahora lo rechazará. Ahora lo rechazará, ya veréis. Y me muero. Ay, madre. Ya, ya estamos mejor. Ya vais a hacer algo. Interés romántico. Interés romántico, sí, dale. Que bien, sí, la protesta ha sido bien. Ya se ha terminado, no me he enterado, hijo. Sí, espera, hijo. Que has hecho una... Me parece que ha salido genial. Ha sido todo un éxito, amigo. Uy, madre, mirad qué hombre lobo, qué miedo que da. Espera que te haga una foto yo ahí con los globos y todo ese tema. Mirad qué gracioso, mirad. Espera, que el árbol se me ha puesto en medio y no me deja hacer la foto en condiciones. A ver. A ver. Así. Muy bien. Ea, mira qué protesta más chula. Ha conseguido él. Y ya somos el nivel 3. Entonces, vas a invitarla. Venga. ¿Y tú cómo vas? ¿Estás conociendo al chico? Vale. Eso es importante. Vas a cantarle. Cántale, porque es que cantas tan bien. Cántale el amor de Xinglo. A ver qué pasa. ¿Qué? Nada, ¿no? O sea, les he dado que se den un beso. Salió el interés romántico. Y ya está. O sea, ¿serán tímidos de por sí? ¿O qué os pasa a vosotros dos? ¿Qué os pasa? Cántale. ¿Dónde está la momia? Haz algo, mujer. ¿Qué? ¿Por qué no la has llamado? Invítala. Invitar fuera. A ver si quiere venir. A aceptar. Es que es una simaga de esto. O sea, estaría bien conocerla. No es por nada. Yo no es por nada. Aunque sea como amiga, yo no digo que no. Que todo el mundo ha decidido irse porque Samantha ha dejado que la hoguera. Pero si no era una fiesta ni nada. Solo ella le dio por encender la hoguera. Chicos, esta cita va a ser horrible. Claro. Ah, vale. Genial. Va a ser horrible porque no hacéis nada. No hacéis nada. Vale. Hablar de arte. Hablar de rasgos compartidos. Cantar. Ah, que es romántica. Ah, no, 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 no. Si es romántica, espérate. ¿Por qué no? Divertido. Contar una historia divertida. Él también tiene espíritu artístico. ¡Ay, qué bonito! Enzo. Jesús. Enzo. Especial, artística, mostrar, entusiasmo por los cómics. Venga. No llega la chica. Bueno, ahora vendrá. No te preocupes. Ah, mira, ya está ahí. Charlan contigo. Vale, perfecto. Chicos, si estáis en una cita, haced algo, por favor. Os lo pido. Divertido. Mira, enséñale un vídeo. Ya sé que no tiene nada que ver con una cita, pero es que no, no, no. Es que son de verdad. Amistosa. Preguntar comido al día. Y a ver, vamos a algo romántico, porque es que ya veo yo que todos no hacen nada. Hacer cumplidos de personalidad. Un chiste. Y... Dar flores no. Ya te las ha dado él. Mirad, contemplar las estrellas. A ver. Que ya se ha ido el chico. ¿Qué vais a hacer? Mirad. ¿Mirad el qué? ¿Qué mirad? Ni qué no mirad. Enséñale un vídeo asqueroso, que es nerd. Y... Habla de arte. ¿Tú estás con la chica? Sí, ¿qué es esto? Añadir una hierba a una comida. Vale. Uy, espera, que este es más importante. Lo siento, este es más importante. Pero es que ella es deportista, ¿eh? Sharon, Sharon. Sí, es verdad que Sharon fue la que le pide una cita a Unai en el episodio anterior. Creo que fue que yo no me daba cuenta de su nombre. Divertido. Vas a contarle una historia divertida. Y... Especial. Esculpe de fábula. Pues habla sobre escultura, por si acaso le gusta a la chica. Y conocerse. Venga. Aquí entablando relaciones. Es lo que toca hoy. Hoy toca eso. Y que estos chicos tengan una cita horrorosa, al parecer. Porque es que no hacen nada. No hacen nada. Ay. A ver si contemplan las estrellas. Como no hay que hablar. Porque se quedan callados. A ver si eso les va bien. Porque es que se quedan en uno, enfrente al otro. Y no hacemos nada. Y deja el telefonito. Chiste. Venga. Carla es ahora... Muy bien, Carla. Ya estamos subiendo. Y tú, vale. Y tú... Ella es la que no tiene nada. Supongo que la ponga en deportes. Porque es la que no tiene nada, ¿no? Y como es atlética, yo creo que le diría... A ver... A ver... Vamos bien, vamos bien. Pedir... A ver... Si contempláis las estrellas. Y va bien la cosa. Aquí pone el primer romance y el primer beso. Claro, sí. Todo precioso. Divino, pero sois de verdad. Aquí os hablan de escultura, ¿no? Divertido. Cara de tonta y nada. Vamos a hacer algo divertido. Venga. Enseñar un vídeo divertido. Venga. ¿Vais a eso? Vale. Bueno, habla, habla. Ya sois amigos. Qué bien. Divertido. Pone el cara de tonta y nada. Y amistoso. Entusiasmante por la música. Porque a lo mejor le gusta. Y cántale. Cántale la canción. Cántale el amor de Shin-Lo. Aunque ponía que era romántica. Pero bueno, mirad. Mirad que dos... No sé cómo denominarlos. No sé cómo denominar yo estos dos chicos. Pero sí, foto que os voy a... A mí me encanta la parejita que hacen, ¿eh? Ay, es que hacen una pareja muy bonita realmente. Pero no sé qué les pasa. No lo sé. Serán tímidos. Oye, se ha ido ya el chico. Te ha abandonado el chico. En serio. Ahora que le ibas a cantar una canción, se ha ido. Hombre, este... Ah, no, está aquí. Ven acá. Deja, deja, ven. Ven con él. Sí, que además tienes hambre. Coge un plato. Y Enzo... Bueno, tú estás aquí hablando con ella. Así que venga. Quiero que os hagáis amigos. Venga, amistoso. Conocerse. Y luego... Divertido. Cuéntale Néstor. Conocerse. Vale, muy bien. Venga. A ver si la cita va mejor así. Con un poco de aquí. Porque si no, esto es un desastre, chicos. Y no es por nada. A ver. Le voy a dar solo una vez, eh. Como no hagáis nada, yo desisto. Dale un chiste de coqueteo. Venga. ¿Está comiendo con el chico? Vale. Ya sois amigos. Parece muy bien. Pero... Es que luego si no se va a ir. Pedir... No, hombre, no. Divertido. Atreverse a... Comer canela. ¿Qué? ¿Seguís? Atascados en la nada. Vale. Yo no digo nada. Vamos a ponernos así por si acaso se les ocurre hacer algo para yo enterarme. Venga. A ver si se atreve. Enzo ahora... Bueno, claro. Es que Aranzo va a subir en deportes por estar hablando con las imagristes. Claro. ¿Te atreves a comer canela? ¿Te atreves a...? Jejejeje. Jejeje. Vale. Otro. Venga. Atreverse a... Espera que lo encuentre. Espera. Espera que igual se me va y yo lo perdío. Espérate que yo no lo encuentro. ¿Dónde está? En divertido. Ah, en divertido. En divertido. Atreverse a... Besar a alguien. A ver. ¿A quién se le ocurre besar? Mientras no se samanta. Que no es plan. A ver si se atreve. ¿Te atreves? ¿Te vas a atrever? A besar. Ah, que tengo que elegirlo. No, a samanta no. ¿A quién le ponemos? Ay, no sé. ¿Qué serán las chicas que están por aquí? Le voy a dar una chica, ¿vale? Esta chica es muy... Dale a esta. Me cae mal. Esa sim. Sí, ya la conozco de otras veces. Y es muy... Ay, no sé. Radita, radita. No, no, no. No me cae bien. ¿Ya has comido? ¿Estás perfecta? Vale. Chicos, en serio. ¿Vosotros? Ahí. O sea, lo que es mirada intensa. Esta es una cita que podríamos denominar mirada intensa y nada más. Así. Ya está. A ver. Yo no estoy viendo al chico. A ver si le da el beso. ¿Dónde está? Allí, 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 allí. A ver. Vamos a ver el momento. Vamos a ver el momento. ¿Qué? Ay, bien desagradable. Cuando yo os digo que es desagradable, de por sí. Es muy desagradable. Amistoso. Dale un abrazo, anda. Y ya le cantaste la canción. Sí. Pues cántasela otra vez. Que yo creo que no se la has cantado. Oye, vosotros lleváis muy bien. Me encanta. ¿Le has cantado? Cántasela. Creo que no se la ha cantado ninguno. Enséñale. No. A enseñarle. Ah, pues cántasela y luego se la enseñas. Hacéis algo. O sea, esto es... ¿Cómo lo denominamos? A ver. O sea, yo creo que se gustan. Pero ¿por qué no hacen nada? Son amigos. ¿Ya? ¿Tienen amistad? No los entiendo. Bueno, pues ahí os quedáis mirándoos el uno al otro. Pero yo ya paso de vosotros. Ajá. Eso, apréndela. ¿Qué? ¿Y por aquí cómo vamos? Ah, está siendo coqueta por cantar la canción. Bueno, pues... ¿Y por qué no...? Ya puestos. Besos para todos. Venga. Dale un beso. Venga. Venga. No me la rechaces. Pofa. A la Carla. Ya estás. Venga. Esto ha sido rápido y no lo de los otros. Sí. Y ahora yo os dejo a ver. ¿Qué? Sí. No empecéis como los otros, por favor. Lo pido, eh. Hacer algo ahí o qué. ¿No? ¿No, no? ¿Nada de nada? ¿Quién está llorando? Hay alguien que llora, ¿no? Por aquí. ¿Lloras tú? ¿Por qué lloras tú? ¿Y vosotros cómo os lleváis? Dale flores a la chica. Dale un blanco puro. Dale un blanco puro. Me parece que estos chicos son todos iguales. Porque ellos no hacen nada. Estos están definitivamente así. Yo no digo una. Tampoco. Bueno. Pues así estamos. Así estamos. Parejas tímidas, al parecer. Que... Vale. Esta chica tiene frío. Por eso debe llorar. Está siendo coqueto. ¿Te atreves, Enzo? ¿Te atreves? Venga, hombre. Atrévete. A ver qué pasa. Chica. Chica, dile algo. Ay, no le ha gustado porque no todavía sois... No, 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 no. No te enfades. No te enfades con él, hombre. No te enfades. No sale disculparse, ¿verdad? Hazle un regalo. ¿Dónde está mi momia? Ya que te he enseñado la canción, pues ahora te hace un regalo. Anda, venga, no te enfades. Y divertido... Contarle una historia. ¿Dónde vas? A comer. ¿Tú también? ¿Y por qué compras un brownie? Bebé. ¿Te ha gustado? Normalmente no acepto regalos de gente que no conozco mucho, pero regalándome un libro has dado en el clavo. Me encanta leer. Oye, Zao, hemos acertado. Bueno, anda. Menos mal que lo hemos arreglado. Y amistoso... Ahí hay que hacer la animación. Venga. Esa chica no os va a dar de comer. No es por nada. Lo presiento en Unai. Unai, ven aquí a comer. No tú. Vienes tú y vienes tú. Venga. ¿Qué, chicos? Pues no lo sé. Dar un beso de despedida. Pues venga. Dale un beso y te vas a casa. A ver si quiere. ¡Ay, qué monos son! Por favor. Carla se ha enterado de que Shea mantiene una relación con Mikael. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! La que hemos liado. Tú también vas a comer. Ya has dejado las imágenes. Está ahí sin más. Y no la puedes invitar a que venga. Invitar a casa a charlar. Vale. No sé qué va a pasar. Pero supongo. ¡Ay, madre! Que el chico tiene una relación con... A ver, espera. Vamos a cotillear. A ver, ¿con quién tiene este chico una relación? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Cómo puedo yo saber quién es ese chico? Porque es un chico, ¿no? Mikael es un chico. ¿Por qué estás hablando con ella o qué estás haciendo? ¿Y tú dónde estás? Que vas a tocar la guitarra. Que él está empezando a niños. ¡Madre! Esto es un poco complicado. No lo entiendo. No entiendo nada. Ha habido besos para todos, aunque Anzol ha salido un poco mal. Hemos descubierto que el chico... Que nunca me acuerdo cómo se llama. Shane. Tiene una relación con Michael. Y yo no sé quién es Michael. Pero bueno, no pasa nada. Y estos dos, ya me explicaréis qué hago yo con estos dos. Han tenido una cita, ¿vale? Y ha sido una cita de intensamente solo mirarse. Y no hablar. Y no hacer nada. Así que no sé. Ya me diréis qué hago yo con estos dos. Y qué hago con Carla. Y qué hago con Enzo y la encima de este. Ya me decís. Dejadmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Podéis darle me gusta. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!